La música es mi vida, mi compañera y mi amiga Con ella me he despegado, parando en ti el mundo Mi voz es la mensajera, de la música en la bandida Gracias te doy Santa Cecilia, por venir a la bandida Con el circuito y tanta gente, la música es mi vida, mi compañera y mi compañera Por eso te digo yo, para que no tengas presente Para que no tengas por todo, hace cuanto buena gente La música es mi vida, mi compañera y mi compañera y mi compañera Por eso te digo yo, para que no tengas por todo, hace cuanto buena gente La música es mi vida, mi compañera y mi amiga La música es mi vida, mi compañera y mi compañera y mi amiga La música es mi vida, mi compañera y mi compañera y mi compañera ¡Gracias! La mohocita, desentibida Que no me equifique y no hay música Mi música latina Mohocita, desentibida Si mi música latina, la vida, la tengo perdida Mohocita, desentibida Oye mi novencita Y pídeme lo que quieras pedir La mohocita, desentibida Gracias Santa Cecilia por haberme dado un poco de la música ¡Gracias! Deje ver mi música latina Desentibida Mi compañera y mi amorita Desentibida Porque ya yo me deshielo La mensajera del mundo La lupa y el cuantos Por eso yo me muero y lo volo La lupa y la lupa y la lupa Y la santa me sale de nuevo La lupa y la lupa y la lupa